Volveré, volveré, me espera la noche vestida de azul y hasta el arroyito que baja del cerro traerá recuerdos de mi juventud. Volveré, 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 ¿dónde está mi madre esperándome? De nuevo en sus brazos volver a ser niño, vivir como solo se vive una vez. De nuevo en sus brazos volver a ser niño, vivir como solo se vive una vez. Azar de blancos jazmines que aroman el patio del viejo jardín. Un beso de luna me espera en los valles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir. Un beso de luna me espera en los valles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir. Volveré, volveré. Por ese camino que ayer me alejó, arrumbó del ave que vuelve a su nido, buscando un alivio para su dolor. Arrumbó del ave que vuelve a su nido, buscando un alivio para su dolor. Volveré, 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 y lejos la noche repite mi voz. La voz de un cariño que lejos se siente y llama al ausente de su corazón. La voz de un cariño que lejos se siente y llama al ausente de su corazón. Azar de blancos jazmines que aroman el patio del viejo jardín. Un beso de luna me espera en los valles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir. Un beso de luna me espera en los valles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir. Un beso de luna me espera en los valles. Gracias.